La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia No sé cuántas son La mugre vida es una desilusión Pero hay el remedio Mágico El rimel Y se va la depresión Y brillo con Esplendor Soy la luz, el glamour Lufas de colores y rayos de sol Me siento lo máximo El alete y rápido Me salen alas y a volar Me siento como un pájaro Me pongo congenitimado Y se va la depresión Así mi peluca y el Parabú, sal y mar Y sumo la panza a ti Y venga a los demás Me siento fantástico Sensual, mágico Mis dos prácticos Costizos que me llenan De emoción En días que me dan estrés De colores Me despirme Si quiero dar la cara al sol Si duermo en mi negliñez Encierro mi desilusión Me pierdo mis arenes Mis anillos Y mi prendedor Me rime y se va La depresión Plumas de amestruz Marigas África 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 Gracias.